Continuando aquí con el Admin Nostal, ahora estamos pasando a Mario Kart. Obviamente yo no soy arriba. Yo soy Wario, les voy a dar paliza a todos. No, no todos, ¿por qué? No, fielos potentes. Se puede buscar. Te voy a perder miserablemente. No, no, te reto, yo voy a perder. Te quedas en la mitad. Ya, ¿con qué se juega? Bueno, muchachos pueden ver el interés abrumante de ya como hay en su celular. No, en serio. Pero eso no es algo. Es algo, yo voy a hacer señales. No, no se que... Yo voy a estar en la narra de su celular para la luz. Para ver, yo voy a poner en su celular. Yo soy esquina derecha. Inferior. Yo soy Ruido de mi. ¡Ahhh! ¡Que feca! ¿Me sintes apuntando? Jajajaja y el co-ya ponte... ay mire como llantas está bien se debe buscarle la lógica amarga por eso no es algo el año en que quiere volver a jugar hay... no hay Jehová es que le va a volver cerrata me desesperaron lo escucharon aquí muchachos volver a cerrata y voy a capturar el puteage ¿yeeoo? no, por que estoy sorprendiendo debería estar de poder ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí te atento de noche! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Tengo una besanta! ¡Gracias! 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 ¡Puede la vuelta! Eso solito te lleva a... Bueno, ahí ahora... Marcando... Podemos mediar a los dos ¿Quién es? ¿Por? Sal. ¿Dónde estás tú cuando estamos hablando? En su celular Oye, quinto... Si lo pongas en la memoria ¿Se puede pasar? No. No. Por favor, vea una vez este cambio. El 27. Sí, es necesario. El 27 sale de la película. Ya, solo es con él y estos dos. ¿A? A para acelerar, B para frenar. Con este... ¿Cómo lo voy a hacer? A y B. Y mientras estoy con esto... No, ese no, ese no. Este. Este es para dirigir. No, no, no. También puedes usar ese. Eso o A. Lo que más está cómodo. A ver si es más feliz. Ya. Lo que más está costado. Pero voy Beaty. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, de todos los Time Trial, en todas las pistas tiene que desarrotar el modus de Nintendo, y el Glider con la 10.000 monedas. Es parte de la actualización. Es parte del carrito dorado, hombre. Yo. No se olviden suscribirse al canal de Twitch, y también en estos videos vamos a subirlos al canal de YouTube. No se olviden darle manito arriba, suscribirse y pasarle la voz porque nos ayuda bastante con nuestro canal. Y votar, votar Team Seife, Team Todo. Equipo todo, equipo Seife, equipo Dani y equipo Gia. No, equipo Tina, equipo Gia no existe. El equipo de repartido del KFC que se puso un rato. Ese también. ¿En serio? ¿Por qué pido? ¿Por qué pido? ¿Por qué te dan? ¿Por qué te dan? ¿Ese?! Ya! Ya! Ah está rodando en otro camino. A mí sí está perdido. ¡Maldito! ¡No me diste! ¡Le I vegano! No. Me rozaste estrés. Alta perca Ahora si el evito Nosotros por el equipo guía de Modona Juarez Vamos a ver Como se le han dado cuenta, este... Te va a ser el enemigo Por un voto así No, no, no... Alta perca a ver can sound pero no hay balas aliento que a cada tiempo hahaha ¿por qué ahora? no, eso me dio la cosa de todo no ¡No! ¡No! ¡Epa! ¡Llegaron! ¡Gracias muchachos! ¡Llegaron a mi gusto! ¡No! 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 Yo entiendo que Nintendo lo que quería era que la gente lo mire, pero sí, chévere las primeras diez, quince veces y ya después... déjame pasar. Aunque en verdad, cuando te das cuenta la calidad de gráficos, el máximo que tiene esto es en la replay sin cámara lenta. Ok. El único tema es que ahí te das cuenta que hay unos sitios que te golpean antes de disparar. ¡Al borde! veo ahí que Dhh DĂ del No! ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Quién puede ir? Solipi, dame eso. Eso es lo más tamintas que podré decir. ¡Mira! ¡No! ¡Un boletín viene! ¡Aquí se comió una! Fíjala. 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 ¡Guau! Fíjala. Fíjala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te parece? El líder me olvidó ¡Caramba! Voy a decir eso No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios mio! ¡He ganado! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé cómo te pasé, espérate No sé cómo te pasé Ah, falta una? Bien, vamos, ahí ¿Puedes ganar 5? Sí Cuérdate de mí, no vas a ganar Si me ganas me de eso otro vistazo Si está así es especial Un mil cuarenta Uno, queda último No, no, qué tipo si me gana O sea, si yo le gano le doy otro vistazo Y yo... Ya aceptaste dos testigos Hay un video de por medio No, 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 no ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Al agua! Hay un segundo para que se quiera caer ¡Ah! ¡Ah! Un segundo para que se quiera caer ¡Allá! ¡Hua! ¡Ah ya! Ah, me doy aliento Cuando... por aliento Si, cuando algo te hace acelerar Ala Porque pase ahora con las monedas que agarran Te he hecho una pierna y llegan a la cabera ¿Cómo y fui? No sé, me dejes que yo Me caí un minuto ¡Cabrón! ¡Dios! ¡No me toques! ¡Qué, cabrón! ¡Me guardé el aire! ¿Qué? No pasó jamás decir bienvenido a esta... ¡No! Ahora sí ya fue jamás ¡No! ¡No! ¡No te vas a decir! ¡No! ¡No te vas a decir! ¡No! ¡No te vas a decir! ¡No! ¡Qué leche! ¡Oh, mira! ¡Empaté contigo! ¡Yo no el podio! ¡Bien! ¿Cómo hacemos? ¡No nos empatamos! ¿Cómo se hace el queso? ¡El desempate! ¡Otra! ¡Ay, chaval! Solamente digo que yo quedé en el podio ¡Qué bueno! ¿Tú quieres jugar o tú miras esta número? ¡Yo miro! ¡Yo conseguí de bronce! ¡Yo conseguí de bronce! Mira, disfruto más viendo que jugando creo Sobre todo este Y Smash va a ser igualito ¡No! ¡No! ¡Sería bien! ¡Bueno! ¡No! Eh... Aún... Ya, listo ¿Qué? ¿Cuánto ya? Tengo... 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 Las atracciones... Es más pegadito ¿Te hay nubesitas? Sí... Es el nubesita tú es que... Me, me, me... Me da este... Más fácil de las nubes lo hace la hora de esperar ¡Adiós! No, tienes que cuando llegas al barraja, tienes que apuntarte algo que te gusta. ¿En te explico? Sí, en te explico. Yo no fui el que más de la caja. ¡Oh, mierda! ¡Qué auto... ¡Ah, ven! Pero esa mano feria, ya sabía que suena eso y yo sufrido. ¡Ah! ¡Que tanto te es! Que tanto te es! ¡De acuerdo! ¡Has visto hasta ahí no va! ¡Te explico! ¡Av up! ¡De acuerdo! Tiene que no va a llegar a su lado. ¡Ay Dios! Y se llevó toda la manera gratis. ¡El maldito! Estoy el primero. Es fin. Los soldados de las casas. ¡No! ¡Chavor! ¡Aquí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Es un cabrón! ¡Uy chaval! ¡No vale! ¿Quién le dio el camaradón? ¡No sé! ¡No! 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 ¡Ari! 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 ¡No! ¡Ari! 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 ¿Por qué razones? ¿Por qué te llevas? ¿Cómo te llevas? ¡Ari! 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 ¡Para que veo! Es una flor de cocina, te tiré una bomba del tren. No, no vi que la habías apretado, yo la lancé porque es una flor de cocina. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, esta ya no puede estar en el libro Es que esta grabado Que me escuche, yo se lo he dicho el mismo Voy a ver la configuración ¿Qué personaje usa él? Es un samba No, usa uno así Oye, pero ese es el mío Oye, en serio ¿Dónde estás tú para hablar? Empezamos diciendo que le voy a empezar a desafiar Tengo un plan de drink ¡Vací! Oye, ¿vací? Oye, ¿vací? Oye, ¿vací? El presidente ¡Rormí, si pones a alguien! ¡Rormí, si pones a alguien! ¡Rormí, ahí está! ¡Ooooooo! El amor del mal. ¡Ahhh no! Yo creo que el voto de China debería bajar más. ¡Uyé! ¡A tercero! Como si fuera el único jugador. Es mi impresión, Dani, o me derrubiste? No. Te guardaste, es solamente para cuando volvías a cruzar conmigo. ¿Te acabó? No. Al menos lo pasé. Al menos lo pasé. ¡In your face! El segundo puesto. Al octubre. Tiene la única esperanza, porque ya todos pierden. ¡Todos pierden! ¡La única esperanza! ¡Se lo esperanza de la humanidad! Ya es demasiado tarde para ustedes. Yo soy el culero, ¿verdad? ¡Chau! ¿En verdad me lo queréis que suerte? ¡Uy, Maquita! ¡Esta me encanta! No, el nuevo nombre de éste es Hola. Ahí dice, la quedadera. ¿No viste el video de los patas que saquearon mi? Ah, sí. Hola. Y le cambiaron la música. ¡No! 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 Ni siquiera fácilmente hicieron las que dije! ¡No, la risa! ¡Eje! Ay, yo creo que uno lo gusta. ¿Todo el mundo? ¡No! ¡Escuchando! Si quieres dar la idea es que te voten por la parte de abajo. ¡No! ¡No! Esperaste que el mundo destino vale 2, ¿eh? ¿Ah? Espera que el mundo destino vale 2. No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Caramba! Se me va ¿Será el de que el voto de este no vale de oro? ¿Y por qué tanto? Se sigue ganando ¿Qué? Pero yo empezaba a hacer ganas ¿Dejamos un barro o no? No En este no En este no pone Chimaca No, que... Ese El burger Dios mío Ayer me sabrino descubrió un niño maravilla No, que es el tosino Chimaca El chame tu que es previa va pasando a Toto Jure la maravilla y el tocino y lo comió así Uuuu Ya Le encanto el tocino Uy me queda bueno Y es el sobrepodio Me va a ser por tanto Ya muchachos, tiene que ser la que yo tiene como arriba posible La van a ganar como... Y miércoles Agarrar así y yo subo al podio ¿Cuántos puntos le dan al guía? 15 15 15 Jamás Jamás Prefiero romper mi coño Te regalen encima Juega 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 Equipo Toto Juega No 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 se le acabó la pila a este Algo peor Se le acabó la pila a este Se le acabó el Wii U ¡DANÉ! ¡BIÉN! ¿Por qué se le acabó? Porque se le acabó sin batería No, no entiendo El PAD no tenía batería No, pero ese era un mensaje que dice que... ¡Tú lo has apagado! ¡Presionaste Power! ¡Presionaste Power! ¡Nada que ver! ¡Presionaste Power! Es muy fácil buscar una excusa, pero es más fácil echarle culpa ¡Presionaste! ¡Chau chicos! ¡Alejela! Vamos a usar el que pasó